Está muy caliente, miren qué rico, está delicia Miren, si ven, yo por eso le llamo cascarita porque sale idéntico al cuarito del chancho Estaba dándoles de comer, entonces estoy aquí en la huerta, me vine a coger unas hierbitas Miren, aquí estoy en la huerta para preparar mis recetas el día de hoy Entonces ya les dejo mis pulitos aquí y voy a coger las hierbitas Bien, vamos a coger las verduras, las hierbitas por acá Vengan, vengan, vengan No está tan, pero tan cultivada mi huerta, pero sí hay Aquí vamos a coger el perejil Miren, ya cogí el perejil, esto será suficiente Por acá acompáñenme a coger unas cebolitas blancas Y hasta quedándose vacía mi huerta Vengan, vengan, vengan Vean Vamos a sacar esto Acá hay otra Para sacar esto Esto les sirve el abono mis Con estas hierbitas el día de hoy voy a preparar algo muy rico, miren Basta con esto, miren Esto voy a preparar el día de hoy Miran, no tiene nada, mentira Esta es la pailita con lo que voy a preparar el día de hoy Asentamos la paila en nuestra candela Ahora sí Adivinen qué voy a hacer Voy a refreír la cebolita blanca que he cogido Bueno, con otras cositas más Acá ponemos nuestra cebolla blanca que ya está picadita Y por supuesto que no puede faltar Aquí tenemos la mantequita Mantequita del chancho Así nomás voy a poner Sale, sale, sale un poquito, vean Eso, ya Entonces vamos a poner un poquito de refrito Ahora ya no le ponemos la zanahoria Con esto voy a hacer Dirán qué va a hacer doña Zoe Adivinen, adivinen, adivinen qué voy a hacer Algo fácil y sencillo y muy delicioso Bueno, aquí le vamos a poner un poquito de sal También Eso Para ir refriendo Listo Voy a picar la cebolla colorada también Unitos más Que dé un rico toque Eso, miren Entonces vamos a hacer Algo sabroso Aquí tengo, miren, el agüita Una media tacita Miren esta delicia Le vamos a poner las hojitas enteras Miren, de nuestro orégano Vamos a alinear orégano Miren, aquí ya tengo cocinaditas listas He cocinado para el desayuno Entonces a veces ya los cogen Los guardan O a veces ya no le consumen Y si ya comí las yujas Ya no quiero comer más Entonces yo hago diferente Hago vuelta Alineado Entonces ahí sí pasa Miren De esta manera Vamos gruesito Porque a veces ya nos cansa solo comer yucas enteras Así pues cocinaditas Entonces yo voy a alinear Ahí sí Miren, aquí tengo la tablita O pueden hacerlo en las manos Como quieran Estas hierbitas lo picamos aquí mismo Miren, rapidito Es para Cuando se tiene hambre se hace algo ligero Miren Así ven No es preciso de estar Haciéndose tanto lío en la cocina Vean Así ven Y ya está Ahora sí Vamos a agregar a nuestra yujita aquí Miren Se han hecho de esta manera Hogarta y hierbita Y basta Miren Ya Ya está Miren Así ven Algo muy fácil y sencillo Y sabroso más bien Voy a sacar a mi paidita Para preparar al quesillo Uy Está muy caliente Miren Qué rico Está delicia Aquí tengo en lo que le voy a freír el quesillo Ya Vamos a la obra Y aquí tengo El quesillito ya amasado Como esto tiene mismo También grasa Yo no le pongo ni aceite ni nada Solito se ríe Van a ver De esta manera voy a hacer Verá Yo le llamo Una cascarita de quesillo Porque también hay cascaritas de chacho Entonces Oigan Van a ver cómo me sale Ojalá no me vale Entonces voy a hacer Y le vamos poniendo Un poquito de sal Eso Miren amigos Ya está quedando Mi cascarita Ya está Prácticamente ya está Acompáñenme A servir al plato Miren Miren Ya estoy aquí Con mi cascarita De quesillo Miren cómo sale El aceite Yo por eso les digo No hay que agregar nada Nada Voy a sacar aparte El aceite Miren Miren Por eso dicen Que el quesillo Tiene grasa Y es la verdad Miren el aceite Así ven Entonces Ahora sí Voy a servir mi plato Miren 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 Que sabroso Si ven Ahora sí Miren 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 Amigos Ay Tadán Miren Si ven Yo por eso Les llamo Cascarita Porque sale Idéntico Al cuarito Del chacho Y Listo Ah Miren Miren Amigos Se han hecho De esta manera Al quesillo Si no lo han hecho Ahora prepárenlo Miren Y de paso Se saca la grasa Que tiene el quesillo Entonces come Algo rico Y sabe Eso Ay Que rico Miren Como me salió Para hacer Tipo La formita Para hacer Un taquito Vean Si ven O una empanadita De queso Con yuca Por dentro Miren Ya Y cerremos Miren Tipo Una empanada Me salió Eisi A probar Ay Se me escapó Si ven Como suena Por eso Yo le llamo Cascarita Porque suena igualito La cascarita Del chancho Me equivoqué Si escuchan Como suena Porque ven Ver no me lo ven Escuchar Si Que rico Si ven Algo muy fácil Y sencillo En un ratito Sacamos una Deliciosa receta A veces nos quedan Las yukitas De un día Para otro Y a veces Ya no lo consumimos Pero es De alinearle De esa manera Bueno A mi no me gusta Desperdiciar Y se lo hace De cualquier forma Pero se come rico Y sabroso Bien amigos Yo me despido Me quedo Mordiendo Más la cascarita Del quesillo Chao amigos